¡Ey, señorita! ¡Pssst! ¿A dónde va? ¿Para Chía? Sí, sí, señor. ¿Tiene que hacer transbordo para llegar a su destino? Sí. ¿Desea que exista una ruta Sopo a Chía? Claro que sí. Sopo a un señor Tegán de Caicá, Chía, puesto vacío, directo, directo. Buenas noticias para todos los soposeños, en especial aquellos que se transportan de Sopo hacia Chía y viceversa. Se espera que esta nueva ruta inicie en un plazo no mayor a 90 días, teniendo una frecuencia diaria para cubrir el tránsito entre Sopo, Briseño, Ato Grande, Cajicá, Chía y viceversa.